Somos energía, somos vibraciones, somos ondas, somos eco y este sueño que empezó con una sola onda, con una sola vibración, ahora se ha convertido en 10.000 voces, 10.000 personas que al unísono buscan un país mejor, un entorno más saludable y justo para todos los seres con los que cohabitan y disfrutan de esto tan maravilloso que llamamos vida, 10.000 personas que están siendo y haciendo eco para alinear sus valores con sus acciones y que han entendido que son parte de un sistema interconectado y que cuidar al medio ambiente es realmente cuidarse a sí mismas. Somos un eco que se escucha, que resuenan los oídos de otras personas, que motiva, que inspira y que incentiva a transformar. Bienvenidas a un nuevo video para hacer y hacer eco. Yo soy Sofía y este es el video de celebración por las 10.000 personas que ya somos en Instagram. Somos 10.000, somos 10.000, 10.000. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, por valorar y apreciar mi trabajo, por continuar acompañándome en este camino, por todo el apoyo, por querer ser y hacer eco conmigo. No hay nada más gratificante que saber que somos tantas personas siendo y haciendo eco alrededor del país o alrededor del mundo y las quise traer a este lugar. Es al lado de mi casa y estoy más que afortunada de poder estar aquí con ustedes, conectarnos con todo lo que es, con todo lo que somos, con la naturaleza. Entonces, nada, bueno, este video es para que nos conozcamos un poquito más. Yo normalmente les hablo de más sostenible, de cómo reducir nuestro uso de plástico, de cómo separar nuestros residuos, pero no les he contado de mí, de quién es la persona que está detrás de todos estos videos, de todo este contenido. ¿De quién es Sofía Garcés? Entonces, ustedes me hicieron algunas preguntas y esas son las que voy a estar respondiendo hoy en este video. De nuevo, muchas, muchas gracias por acompañarme y ojalá seamos muchas más haciendo eco. La primera pregunta es ¿cuándo decidiste crear Hit The Eco y de dónde vino esa idea? Bueno, la verdad es que lo creé hace como dos años y un poquito más. Lo único que hice al inicio fue cambiar el nombre a mi cuenta principal de Instagram, pero la idea era reunir toda esa información que yo he estado obteniendo para disminuir mi impacto ambiental y concentrarla en un lugar, mostrarle a la gente que esto existía y que sí era factible ser un poco más ecoamigable en Colombia. Yo empecé por el tema de Zero Waste y la verdad es que yo pensaba que en Colombia no se podía, que no había las empresas necesarias para hacer la transición. Cuando yo empecé en este camino, no fue fácil para mí obtener esta información, entonces lo que quería era básicamente que estuviese agrupada en un lugar y que la gente la tuviese literal al alcance de la mano y que si la decisión de disminuir el impacto ambiental no se daba, no era por falta de información, era por falta de voluntad, I guess. ¿Qué estudiaste? Bueno, esta pregunta me la hacen mucho, mucho, mucho. En este momento estoy estudiando biología con opción en gobierno en la Universidad de los Andes. Estoy como en quinto, sexto semestre. ¿Desde hace cuánto eres ecologista? Bueno, primero tengo que decir que a mí este tipo de etiquetas me parecen muy difíciles, no me gusta tanto atarme a una sola porque siento que vienen con una carga de estereotipos muy muy densa. Habiendo dicho eso, pues les cuento que me intereso en el medioambiente como desde que estaba en primaria o incluso antes. Les voy a contar una anécdota, imagínense que cuando estaba en cuarto de primaria, con mi mejor amiga de ese momento que se llama María Camila Dulce, le pedimos un espacio a la profesora para darle a mis compañeros de curso unos tips para cuidar el agua. Me acuerdo que eso fue en el Día de la Tierra, entonces pues la idea era literal tener un espacio en la reflexión. Fue chistoso porque hicimos como unas tierritas, unas planeticas hechas de papel maché y los pintábamos y les escribimos como Día de la Tierra y no sé qué y se los entregamos a cada uno de mis compañeros. Entonces nunca es muy tarde para hacer y hacer eco y tampoco nunca es muy temprano. Uno siempre puede tener un impacto positivo. ¿Cuál es tu música favorita? Bueno, yo creo que la champeta. Me encanta porque siempre me activa, siempre me pone en un mood como todo feliz, siempre me dan ganas de bailar. Entonces sí, yo diría que la champeta. Aunque pues también voy a confesar algo, yo soy muy reggaetonera, me gusta mucho, mucho el reggaetón, el reggaetón viejo, me sé todas las canciones. Pero pues también me gusta como el pop para cantar a grito herido. Así como... Pero te vi venir. ¿Cómo nació el nombre de Here the Echo? Bueno, la verdad es que estuve buscando nombre por mucho, mucho tiempo. Incluso busqué en otros idiomas y de sílabas corticas y no sé qué. Hasta que un día, yo no me acuerdo qué estaba haciendo, pero me puse a pensar. Como ve, escuchar el eco. Eco de sonido, eco de ecología. Uno puede ser como el vocero o la vocera del mensaje. ¡Pum! Todo hizo un clic. Y como... ¡Pum! Y la idea del nombre era básicamente pues escuchar las necesidades del planeta. Pero también ser vocera de ese mensaje. Ser el eco. No sé, como que siempre lo pienso y es tan bonito. Pero bueno. ¿Cuál crees que ha sido una de las lecciones más importantes que te ha dado tu carrera? Bueno, tengo muchas, la verdad. La primera es que todas las formas de vida son maravillosas. O sea, uno normalmente escucha como... ¡Ay, la evolución y el ser humano está como en el tope de la cadena evolutiva! Y no es verdad. No es verdad. Todas las formas de vida que están en este momento cohabitando la Tierra con nosotras tienen una singularidad y tienen unas capacidades loquísimas que se pueden comparar con nuestro raciocinio que les dan la posibilidad de estar vivas aquí en este momento. La segunda, que no es tan positiva, es que las ciencias son un lenguaje súper complejo, súper técnico, que la gente del común no entiende y que por eso tampoco lo incorporan en su vida, ¿sí? Como si la ciencia es compleja y no se divulga y no se conoce, pues ¿para qué sirve? La ciencia, si no se divulga, si no se conoce, si no se desmenuza, para mí es elitista y no sirve para mucho. Esto va a ser controversial. Y la tercera enseñanza, que me parece súper importante, es que lo que uno estudia en pregrado no determina para nada la vida de uno. ¿Qué signo eres? Bueno, soy Sagitario. ¿Cómo va tu cuarentena? Me gustaría conocerte un día y poder hablar más. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta pregunta. Me parece muy, muy considerada. Gracias por preguntarme cómo estoy, cómo va mi cuarentena. La verdad es que ha sido una montaña rusa. O sea, hay días donde me siento muy feliz y muy productiva y hay otros días donde solo me quiero quedar en la cama haciendo nada. Les voy a confesar, también me trajo una tusa tremenda, 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 porque desde la mesa ambiental teníamos programadas como 30 actividades o más para el Día de la Tierra, que en realidad era una semana de la Tierra. Pero no las pudimos hacer, pues por el tema de la virtualidad y todo eso. Pero, o sea, como que reflexionándolo, sanándolo, viviéndolo un poco, también me tranquilicé y me he dado cuenta de que la cuarentena sí me ha traído cosas muy buenas, entonces estoy muy contenta. Y a ustedes, ¿cómo les está yendo? Cuéntenme, si quieren déjenlo en los comentarios. Soltera. Eso fijo con una amiga mía, ¿qué les pasa? Aquí vienen dos preguntas. ¿Uses copa menstrual? ¿La recomiendas? ¿Y utilizas productos de menstruación sostenible? Bueno, les cuento. Si uso la copa menstrual, también uso la toalla de tela. Las recomiendo las dos. Y a finales de mayo voy a sacar un video con Ecolunas hablando de menstruación digna y sostenible. ¿Libro favorito? Bueno, aquí hay varias, varias cosas que decir. La primera es que a mí no me queda tan fácil leer libros técnicos. Prefiero mucho más las novelas y cosas así como más de historias. Y la otra cosa por decir es que a mí me encantan, me encantan los libros de autoayuda. No sé por qué, no sé por qué, pero me gustan. La novela que más me ha gustado se llama Maldito Karma porque me mantuvo ahí muy, muy conectada. Me hizo sentir muchas cosas, me reí, lloré. Y además me empecé a cuestionar a raíz de ese libro sobre el budismo, el karma y todo lo demás. Dos, You're a badass, que puede ser denominado un libro de autoayuda. No me importa, me encanta, se los recomiendo mucho. Tres, Switch, me encanta. Es un libro de liderazgo y le funciona a todas las personas que quieren generar un cambio positivo en la vida de otra persona en cualquier contexto, sea ese empresarial, sea de políticas públicas, sea cualquier equipo, cualquier equipo que requieran liderazgo. ¿Qué es lo que más amas de tu universidad? Uy, qué pregunta tan difícil. Para mí fue una experiencia de transformación. Dejar atrás muchas cosas que yo creía que necesitaba o que debía hacer, cómo me debía vestir, cómo debía hablar, con qué personas me debía juntar. Me abrió el panorama muchísimo, me permitió conocer gente demasiado espectacular, gente muy... La Zasbo. ¿Cuánto llevas en la universidad? Cuatro años. Primero estuve en la Javariana y después me pasé a los Andes. ¿Serías la madrina de un proyecto verde en cuanto a ideas y consejos? Claro que sí, envíenme la propuesta al correo, es heredieco.com y revisamos obviamente todo lo que tenga que ver con el proyecto. Aprovecho este espacio para decirles que porfa, 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 mándenme el correo todo lo que tenga que ver con negocios y trabajos y eso, campañas, colaboraciones, charlas, proyectos, todo lo que tenga que ver con trabajo, porfa, mándenmelo el correo porque es mucho más fácil para mí como darme cuenta de esos mensajes que de los de Instagram. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Para ti qué es la espiritualidad? La espiritualidad para mí es conectarme con el amor. Literalmente suena muy raro, suena muy loco, pero sí, como que estar en una vibra de amor es la espiritualidad y como el camino para llegar a eso y estar presente, eso también es vital. ¿Cómo llegaste a ser tan churra? Ja, ja, ja. Genética. ¿En qué quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes? ¿Crees que puedes seguir fomentando el cambio? Preguntas muy densas. La primera respuesta es que sí, creo que puedo seguir fomentando el cambio igual que todas las personas que me ven y que están viviendo en algún contexto social. En tanto, ¿a qué quiero hacer como de forma profesional? Eso es más complicado. Yo tengo casi toda la seguridad de que no voy a ejercer la biología, no voy a ser investigadora, no voy a estar en campo, pero sí hay muchas cosas que me gustan. Por ejemplo, la generación, análisis y evaluación de políticas públicas de medio ambiente. La educación ambiental. ¿Cómo se aplica la sostenibilidad a diversos modelos productivos de negocios, empresas y demás? Eso me parece muy interesante. Y por último, liderar proyectos ambientales. Eso puede ser desde ONGs o algo así. E incluso se podría vincular con biología en términos de conservación de ecosistemas y demás. ¿Quién sabe? Me gustan muchas cosas. ¿Cómo llegaste a ser tan consciente del medio ambiente? Básicamente entendí que mis acciones podían tener impactos positivos o negativos en otros animales, en otros humanos, en ecosistemas completos e incluso en mí misma. ¿Cómo haces para mantenerte tan motivada? Oigan, no, eso no pasa. No siempre estoy motivada. Muchas veces lloro, me frustro, me arrabia. Pero lo que me consuela, por así decirlo, es que yo estoy haciendo mi parte. Yo estoy cumpliendo con lo que está al alcance de mis manos. Y estoy haciendo todo lo posible para disminuir mi impacto ambiental y para no contribuir a eso que no me gusta. Y la última pregunta que vamos a hacer por el día de hoy es ¿Cuál sería el logro más importante que te gustaría conseguir con tus redes? Pues no sé si esperan algo como muy trascendental con esta pregunta. Pero yo creo que el logro más importante es algo que ya estoy consiguiendo. Y es que otras personas disminuyan su impacto ambiental. Entonces yo creo que ese es el logro más importante y es algo que ya se está dando gracias a todas ustedes. Entonces me hace muy feliz. Bueno, todavía faltan muchas preguntas por responder pero yo creo que voy a dejar hasta aquí porque si no el video se hace muchísimo más largo. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad que cada vez avanza un poquito más para hacer y hacer eco. Y no se les olvide suscribirse a este canal y compartir este video para que cada vez seamos muchas más haciendo eco. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.